Vamos a pedirles a los jugadores todos van a recibir su medalla vamos a irlos vamos a irlos nombrando para que pasen y bueno pues el primero de la lista Juan Hernández Felón Juan Hernández Feliz Dennis Medina Felicidades Rodolfo Nava Genaro Cruz Laquena Felicidades Arsenio Mar Luis Calván Lardinha Manuel Nava Lolo Luis Munroy Venga Munroy Luis Montoya El Pony Jorge Hernández La Venada La Mera Punta Ito Rodríguez Salvador Galván Javis Benito Barrios El Chole Teodoro Ramírez A la Pal Eduardo Solórzano Luis Martínez Luis Martínez El Abuelo Pedro Melganejo Lanaca Paúl Villegas El Puma Enrique Torrubietes Centurro Hugo Trejo El Coyote Juan Monroy El Atusa Guillermo Nava Guillermo Nava Coyito Guillermo Nava Guillermo Nava Juanito Vázquez Carnitas Juanito Vamos a pedirle que reciban el trompeo Salvador Galván Medina Recibe el trompeo Que los acredita como campeones De este torneo Ubaldo Rubio Flores en la categoría Buster Felicidades Unión Hidalce Barril Gruas Valles Los campeones Felicidades campeones ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!